Pucamagarú Qué guapito es Conectiteos Lo buscó, lo besó Bam, bam, bam Pucamagarú Lo buscó, lo besó Pam, pam, pam Puca Puca en Puca de Luna Llena Ay... ¿Te gusta la luna llena, Puca? Dicen que pone romántico a todo el mundo A lo mejor a todo el mundo no. No sé por qué en Garu y en Apsho no tienen ningún efecto. Tal vez sea porque la luna está muy lejos. Si estuviera más cerca, quizá les afectara. ¿Arrastra esa chica a la luna? No lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Os apetece un tentempié? ¿Qué tienes? Nada. Solo era una pregunta. ¡Y tengo hambre! ¡Qué grande es! ¡Eh, Garu! ¿Quieres entrenar? ¡Ahí está! ¡Aww! ¡Monya! ¡Venga ya! ¿Por qué no puede ser más como Garu? Porque yo no tengo el cuerpo para besuqueos. Yo soy un gran guerrero Kung Fu. Todo el mundo sabe que la luna es de queso de soja. ¡Podemos comer toda la que queramos y vender el resto! ¡Aww! ¡Tengo un plan! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que Garu está bajo algún tipo de hechizo. ¡Debe de ser por la luna! ¡Parece que le han concedido a Puka su mayor deseo! ¿Quizá eso es algo bueno? ¡Arriba, arriba y lejos! ¡Que empiece la cosecha de queso de soja! ¡Está un poco seco! ¡Basta de quejas! ¡Es gratis! ¡Como te quiero, querida Puka! Boca de rosa y sonrisa candorosa Junto al mar tan hermosa ¡Vaya, eh, Puka! Bueno, Puka, ¿cómo va tu sueño hecho realidad? Este no es el Garu que tú conocías. Y del que estabas tan enamorada. ¡Vaya, Puka, Puka, Puka! ¡Cuka, Puka, Puka! ¡Estupendo! ¡Tenemos suficiente para vender al pueblo durante cuatro años! ¡Seremos ricos! ¡Sí! ¿Quién es? Parece un vendedor de queso de soja. ¿Quién parece un vendedor de tofu? ¡Has tomado la mejor decisión, Puka! Muchas veces es mejor dejar que las cosas sigan su ritmo natural. ¡Ay, ojalá Abjo fuera tan cariñoso como lo ha sido Garu! ¡Bueno, gracias, Abjo! ¡Qué romántico eres! ¡Oye! ¡Puka, Makaru! ¡Qué guapito eres! ¡Cole, Kole, Pideos! ¡Yo busco, lo beso! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Pupupupupupuka! ¡Pupupupupuka! ¡Idodo jamud su công! ¡Pupupupupuka! ¡Idodo jamud su công! ¡Osome busco! ¡Vencer! Pucamagaru El guapito es Conejiteos Lo busco, lo beso Pam, pam, pam